Música Porque después no puedo apuntar los scores ni nada de eso. Así está bien. Ahí, ¿no? Sí, ahí está bien ahí. Vamos a pegar esto por allá, porque lo que van a pegar a preguntar. A joder. Todo va a fuera, hermano. ¿Qué llamas? ¿Ahora qué? ¿Está ahí? ¿Puede que tienes que cantar la boca? Sí. ¿Tiene el arque? Sí. ¿Qué? ¿Necesito la silla? ¿Necesito? ¿Necesito? ¿Vas a cuidar al carnet? ¡Gracias! Los buses en la página de billiard en el billiard el billiard club porque esa página está abierta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La bestia. La bestia. lejos. La bestia. Llegas. La bestia. Llegas. La bestia. La bestia. Las bestia. Los. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.